Amables televidentes, arrancó el tele matutino 11. Gracias por acompañarnos, por quedarse con nosotros aquí en Telesistema Canal 11 en los Estados Unidos. Un abrazo a los hermanos dominicanos, hermanas dominicanas en TV Quisqueya, Canal Optimum 1096. Buenos días a todos. Bienvenido. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Qué placer estar una vez más con todos ustedes en este jueves 20 de agosto. Como siempre, el compromiso de mantenerles informados de los temas importantes del país y del mundo, además de la participación de un distinguido invitado. En esta oportunidad vamos a conversar con el licenciado Ricardo Pérez Fernández, quien es economista y politólogo destacado, certero, y el momento es propicio para conversar con él. También vamos a tener la participación, como cada jueves, de la licenciada Yanis Santaella y su segmento de salud emocional cerca de ti. Y esto es parte de nuestro contenido. Les invitamos a que estén con nosotros. Perfectamente. Bueno, las medidas anunciadas ayer por la vicepresidenta y el presidente. Interesante. Pruebas masivas, eso es lo que se venía pidiendo. Ellos hablan de 3.000, aumentar 7.000 pruebas, más camas, 1.000 médicos adicionales que van a ser entrenados, 15.000 millones adicionales a salud pública en lo que resta de año, 20% más de camas al 30 de agosto. Todo muy bien, pero entra tú, Jacqueline, y después yo vengo con el pero. Bueno, Ramón, mira, además de esas medidas, ya se había anunciado en la transición la inclusión de los dominicanos que están fuera todavía de la cobertura del seguro. Y esto, en cierta forma, es una retranca para acceder al servicio de salud, salud y menos y más en estos momentos en que estamos en frente a una pandemia y que hay mucha gente muy vulnerable. Obviamente, el tema del seguro, de la cantidad de pruebas, ya se adquirieron 100.000 y se encargaron 100.000 más. El anuncio de que cuando salga la vacuna, pues la población en sentido general será vacunada gratuitamente. Un mayor presupuesto, más médicos, más laboratorios habilitados para que los hospitales regionales puedan tener acceso a la prueba PCR y la población no tenga que tener ese desplazamiento hacia Santo Domingo y Santiago. También un punto muy importante, muy luminoso de estas medidas anunciadas por el presidente Luisa Binader y la vicepresidenta coordinadora del Gabinete de la Salud, la licenciada Raquel Peña, es el hecho de hacer una cumbre donde participen todos los actores sociales para discutir este tema que nos compete a todos. Realmente, la participación del Colegio Médico Dominicano es importante, así como del empresariado, de las iglesias, de los partidos políticos. Esta propuesta había sido una iniciativa inicialmente de los partidos políticos. Tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo a través de Luis Abinader, Leónel Fernández y sus voceros se habían puesto a la disposición del gobierno de Danilo Medina para que juntos tuvieran un encuentro y buscarle salida. Porque por más medidas que se tomen, Ramón, si no hay un compromiso de todos y de la población, educarla y concientizarla del impacto que está teniendo y todos lo estamos viendo, si no hay ese compromiso por más recursos que se inviertan, no vamos a salir de esto. Obviamente, se mantienen también las disposiciones de toque de queda establecidas por el anterior gobierno. Hasta nuevos avisos se mantienen. Pero yo pienso que son medidas muy positivas. ¿De qué serán suficientes? Bueno, habrá que ver el impacto que las mismas han tenido en otros países que han logrado el éxito. Yo estoy también, estoy de acuerdo. Ahora, el presidente no habló de todos los sectores sociales, habló de que él va a convocar al liderazgo político. Pero bien, esas medidas, si no cuentan con la disciplina y la aceptación de todos los dominicanos y dominicanas, no van a dar resultado. No hacemos nada con que siete personas se metan en un carro público y usted guardarlo en la noche. No hacemos nada si el metro, si las guaguas están llenas. No hacemos nada si Boca Chica se llena, la playa y los balneros se llenan y la gente aglomerada sin mascarilla. Es decir, no hacemos nada con el toque de queda si en el día no hay una autoridad vigilante porque siempre habrá una parte de la población indisciplinada. Usted podrá hacer todas las campañas, pero siempre habrá un segmento ahí indolente que no cree en el COVID-19 hasta que le da. Entonces, necesitamos una autoridad que actúen, que se metan en los barrios y que rompan con las aglomeraciones. Y si hay que meter presos, señores, vamos a meter presos. Mano dura. Porque si no, esto se va a prolongar. Ahora en el momento más se prolonga, más afecta a la economía. Así es, Ramón. Y yo quiero decir algo con respecto al transporte. Es que es un tema muy delicado. Por eso que todos los sectores tienen que participar. Como ha sido una propuesta del periodista y director del listín diario, Miguel Franjul. En el sentido de que todos los sectores deben participar. En cuanto al transporte, yo te voy a decir algo, Ramón. Te voy a hacer este planteamiento. Yo sé que todos los sectores están afectados. Es que el chofer de carro público que tú le digas que va a salir a la calle y que nada más puede montar tres pasajeros, no lo va a cumplir. Así como también el metro. Mira, el toque de queda aquí en Santo Domingo comienza a las 7 de la noche. Pero el metro cierra a las 6. Y lo que se arma ahí en el metro para que una empresa, si cierra a las 6 de la tarde, ese empleado no le da tiempo a llegar al metro porque cerró a las 6 o a las 5 y 45. Entonces, el cierre del metro a las 6, yo creo que tienen que definir los horarios y que las empresas quizás cierren de manera escalonada para que no se arme el lío que se arma en el metro y la desesperación de la gente con miras a conseguir un transporte público a las 6 de la tarde y a las 5 de la tarde. Se convierte en un infierno. Entonces los choferes dicen, pero ¿cómo voy a montar tres? Si tengo, si tuve nueve, varios meses jalando aire, como decimos los dominicanos, pasando mucho trabajo los choferes. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Jacqueline, yo tengo una solución, cuesta dinero, pero tú suspendes los carros de concho y metes un programa fácil a los choferes y la gente atarladas en guagua con la debida separación. Vamos a meter más guagua, vamos a romper los monopolios y que entre más guagua del sector privado. Pero mientras tú tengas ese acercamiento físico en el transporte o en las playas o en los sitios de diversión, mira, el gobierno podrá hacer 20.000 pruebas diarias y va a tener 7.000 contagiados. Bueno, pero pasando a otro tema, porque hay muchos temas y tenemos, como siempre, la agenda bien caliente. Ayer el Ministro de Obras Públicas pidió a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría inmediata. Y es bueno inmediato que él haya dicho inmediata, porque la Junta Central Electoral la pidió y la Cámara de Cuentas le respondió que ellos están en la programación para el año 21. Entonces, así no, no, tiene que disponer de inspector inmediato, especialmente porque ya un grupo que se llama CED de Justicia, una organización no política, sometió ya un expediente contra Gonzalo Castillo y Ramón Pepín, el último incumbente de Obras Públicas, por el manejo supuestamente irregular de 19.000 millones en asfaltado. Es decir, que no fueron 11.500, parece que después siguieron asfaltando, porque parece que había asfaltado dar votos o daba votos, porque ahora no dio votos. Así es que la Cámara de Cuentas tiene que ponerse las pilas. Ahora, Ramón, yo no sé cómo va a ser el papel de la Cámara de Cuentas, en vista de que esas son las auditorías que valen. Y ya el nuevo gobierno ha dicho que ordenará una auditoría en todas las instituciones para ver qué han recibido y cómo está lo que ha recibido, y es algo lógico. Cuando se recibe algo, tú tienes que saber qué estás recibiendo, no solamente los papeles, sino que alguien los certifique. Pero si ese alguien es la Cámara de Cuentas, Ramón, y la Junta Central pide una auditoría, y el Ministerio de Obras Públicas pide otra, y así, por el estilo, todas las instituciones habrá que analizar si está la Cámara de Cuentas en condiciones de dar la respuesta oportuna a este mandato, a este deber y a esta necesidad, porque es una necesidad que se sepa que se recibió, con qué se cuenta. Pero si tiene todas esas limitaciones, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo entiendo que las auditorías que se refirió José Ignacio Paliza son auditorías de seguros realizadas por empresas privadas que no tienen fines judiciales, porque no cabe duda que la Cámara de Cuentas no tiene capacidad para auditar simultáneamente a todas las instituciones del Estado. Yo entiendo que son auditorías para el incumbente saber qué recibió y de seguro para darla a la luz pública, qué sé yo. Tal institución dirá, mire, fulanito de tal recibió tantos miles de millones, es de sur, puede decir, mire, fulano de tal, el cuñado, hizo cinco mil millones en suplir X cosa. Yo entiendo que esa es la auditoría que se va a hacer ahora. O sea, la judicial, la que tiene efectivamente competencia judicial es la Cámara de Cuentas y la Cámara de Cuentas no tiene capacidad. Ahora, ella tiene capacidad para auditar obras públicas y para auditar a Punta Catalina, por ejemplo. Pienso yo. Mira, por otro lado, Jacqueline, tú conoces la frase, amigo televidente, la iglesia en mano de Lutero. Bueno, eso mismo pasa porque, óyeme, así como también uno elogia las cosas de los gobiernos, tampoco es que vamos a convertirnos en elogía a todos, no. Lo que no esté bien, no está bien. Me refiero al caso del Intran, con quien hubo muchas esperanzas de mejoría del tránsito. Bueno, la persona que nombraron en el Intran, que se llama Rafael Arias, yo no voy a discutir si él tiene el perfil o no para el cargo, pero el problema es que él viene de Conatra, que es un sindicato. Fíjense si están felices que, ¿cómo se llama el qué dirigente de Conatra? No, Antonio Marte, Antonio Marte, Antonio Marte. Antonio Marte, Antonio Marte, que es senador, dijo, ese es un hombre que no es conflictivo. Todos los sindicatos están satisfechos, pero ahí es que está lo malo. Es que los sindicatos son parte del problema del transporte. Entonces, una gente que venga del sindicato no puede ir a Intran, creo yo, pienso yo. Es decir, usted no puede, eso es como si usted cogiera un banquero y lo saca de un banco y lo pone en la superintendencia de banco. Es decir, usted no puede que el supervisado, usted pone lo supervisor, porque es que los sindicatos forman parte del problema, parte de los tapones del desorden que hay son los sindicatos. Entonces, yo no me gusta esa designación. Ramón, pero dice un medio escrito hoy que esa persona, es decir, el exdiputado, porque fue diputado también, Rafael Ernesto Arias Ramírez, sería recomendado, habría sido recomendado justamente por Antonio Marte. Y él dijo que ese era un dirigente que se llevaba bien con todos los sindicatos y justamente el Intran es el órgano rector y regulador del transporte terrestre. Y del tránsito, la seguridad vial en la República Dominicana. Él no puede llevarse bien con los sindicatos, al contrario, pero bueno, así es la cosa. No podemos pretender tampoco porque no somos suizos, no somos suizos. Señores, como todos los jueves, Yaní Santaella, ni que te lo dije. Señores, Yaní Santaella viene conmigo. Me he quedado. Un nuevo plan. Tú me lo decís. De vida. Un nuevo plan de vida. Yaní, buenos días. Adelante. Buenos días, don Ramón. Buenos días, Jacqueline, amables televidentes e internautas. Pues hoy les traigo un nuevo plan de vida. Esta pandemia, así como nos ha traído muchas cosas también, nos ha traído bendiciones y es el momento de nosotros reafirmar eso y sobre todo lo número uno, tener claridad. ¿Qué tú quieres en este momento? Parte de los regalos ha sido el vivir el ahora. Porque cuando vivimos en el pasado, en la culpa, en lo que fue, o estamos en los planes de los que vienen, nos estamos perdiendo del hoy. ¿Qué queremos en este momento? Eso es parte del plan de vida y muchas personas no se atreven a decir lo que verdaderamente quieren. Número dos, es importante poner un plan de acción. ¿Qué voy a hacer cada mes? Un plan de acción al hoy, a seis meses y a un año. Y sobre todo tener un propósito, un por qué y un para qué. Cuando definimos un plan de vida, también necesitamos empezar a soltar, a tener desapego con aquellas conductas que no funcionan de nosotros. Esto nos va a permitir conectarnos con el ahora y sobre todo tener esa claridad, tener la seguridad y actuar. Algo importante para ejecutar el plan de vida se llama creer en ti. Hoy te quiero dejar con eso. Cree en ti, apuesta en ti, trabaja todo tu estima, tu inteligencia emocional. Porque muchas personas se han encontrado en este momento con una crisis de propósito. Y está bien, está bien querer cambiar, está bien querer tener otra carrera, está bien nosotros avanzar de manera diferente, inclusive cambiar nuestras prioridades. Pero cuando llevamos eso a un plan, podemos ejecutarlo. Así que los quiero dejar hoy con el plan de vida. ¿Cuál es ese nuevo plan de vida que vas a crear para ti? Los que quieran acompañarme a este webinar gratuito, voy a tener este día 29 a la 1 de la tarde. Solo tienen que seguirme a través de la página de Instagram o de mi página de Internet. Señores, es el momento de cuidarnos y sobre todo tener un nuevo destino hacia donde vamos valorando lo que tenemos hoy. Muchas gracias, amables televidentes. Y seguimos con el contenido de Tele Matutino 11. ¡Gracias! ¡Gracias!